Tú me quieres confundir con tu acento No te sale bien mentir, lo lamento ¿Qué haces? Eres como un niño pequeño Que perdió a mamá, tú, tú Tú sabes, yo pa' que te cuento el tiempo Pasa como el viento y ya se acaba tu momento Escucha bien todo lo que siento Me cansé del mismo cuento Que me digas yo te quiero y me dejes para luego Ni que estuviera tan bueno para robarme este sueño ¿Quién te crees juega con fuego? Me cansé del mismo cuento Siempre dices hoy no puedo Para ir a distraer tu ego Crees que vienes de otro cielo Que no te merece el suelo Yo ya no te entiendo contigo No puedo No, 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 no Contigo no puedo papi Dices vente flaca y eso me mata Crees que soy de hierro y nada me pasa Juegas con mis sentimientos Me gastas y me dejas ir Tú sabes, yo pa' que te cuento el tiempo Pasa como el viento y ya se acaba tu momento Escucha bien todo lo que siento Me cansé del mismo cuento Me cansé del mismo cuento Que me digas yo te quiero y me dejes para luego Ni que estuviera tan bueno para robarme este sueño ¿Quién te crees juega con fuego? Me cansé del mismo cuento Siempre dices hoy no puedo Para ir a distraer tu ego Crees que vienes de otro cielo Que no te merece el suelo Yo ya no te entiendo contigo No puedo No, 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 no Confía Para vos, para vos No sé quién te ha dicho que eres el más bello He visto y sé que tratas mal hasta tu perro Me cansé del mismo cuento Que me digas yo te quiero y me dejes para luego Ni que estuviera tan bueno para robarme este sueño ¿Quién te crees juega con fuego? Me cansé del mismo cuento Siempre dices hoy no puedo Para ir a distraer tu ego Crees que vienes de otro cielo Que no te merece el suelo Yo ya no te entiendo contigo No puedo No, 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 no ¡Ay!